Ramón Pérez de Ayala Y otras y muy especialmente sus novelas Nació en 1881 en Asturias, España Murió en 1962 De Ramón Pérez de Ayala de España en la huerta Josefina permaneció en la huerta repasando y adobando hortalizas y plantas de flor Sacó a Sirena, la vaca familiar, a pasar de la apretada y sustantífica hierba De un pra de suelo al borde de la cerca Luego se acercó a las colmenas adosadas en filas sobre la pared del palomar Muy próximo corría un arroyo atravesando de un lado a otro la huerta Y en sus márgenes se apretaban a modo de giraldía infantil Matas de margaritas y narcisos, de rosas y de claveles Josefina fue a acomodarse en el césped en un redondel de sombra a la vera de las flores Sus ojos se elevaban involuntariamente hacia la cima de los grandes álamos negros Agudos como torres ojivales que emboscaban la casa Una bandada de jilgueros, uno en pos de otro Giraba en torno de la copa del álamo más alto Y era como una corona alada y melodiosa suspendida sobrenaturalmente en el aire azul Y Josefina, casi fascinada, adelantaba el rostro alargando el cuello como para comulgar La canción clara del arroyo le acariciaba los oídos Y el olor de tanta rosa la mantenía con los labios y los dientes entreabiertos, jadeando un poco Las abejas venían a su vecindad, se posaban sobre sus brazos, sobre su cuello, sobre su seno Todas la conocían Cuando los jilgueros rompieron el círculo encantado Josefina se volvió a las abejas y comenzó a recitar con suavidad cantarina Las abejitas de la Virgen y las abejitas de Dios Haced de la flor que yo quiero la miel para mi corazón Abejitas que hacéis la cera, abejita que hacéis la miel No es el narciso, ni es la azucena, ni es la rosa, ni es el clavel Ni es la flor del agua de espuma y cristal, ni la madre selva que cubre el tapial Con vuestra cera haré a la Virgen un sirio para ofrecer Que ella os diga la flor que yo quiero Abejitas traedme su miel Abejitas de Santana que en los higos de su higuera Ibais siempre por la mañana a chupar la miel y la cera Abejitas por San Joaquín y por la hija Galana Traedme la dulce miel que sana la miel de la flor de aquel jardín Y las abejitas, como si se embriagasen con la voz de la niña Comenzaban a danzar en el aire, zumbando armoniosamente Tomado del libro, la pata de la raposa Ramón Pérez de Ayala, España